A continuación te voy a enseñar 8 lácteos de Mercadona recomendables para incluir en la dieta habitual. Yo soy Mario Sánchez, especialista en nutrición y seguridad alimentaria y comenzamos sin más dilación. Primer producto, un queso fresco tipo Burgos. Es un recurso muy habitual para incluir de forma fácil y sencilla proteína de calidad en tu dieta. La proteína a partir de este tipo de queso es muy interesante y aparte tiene un sabor neutro que nos puede ayudar a introducirlo en diferentes tipos de recetas. Bocadillos con pan integral, ensalada, incluso postres con fruta. Puede ser muy interesante para darte ese aporte proteico que necesitas en tu dieta de forma diaria. Eso sí, si te preocupa la sal, especialmente no es que lleve demasiada sal este producto, pero siempre puedes encontrarlo en versión bajas o reducidas en sal. Siguiente producto, hablando de quesos. Aquí tenemos un queso tipo feta. Este es verdad que tiene un poquito más de sal, en ese sentido tenemos que llevar cuidado, pero es muy interesante para ensaladas, para darnos un toque como más de queso potente. Los que seáis amantes del queso lo vais a conocer de sobra. Es el típico botecito que tiene una redecilla que lo puedes conservar en su propio líquido y dura más o menos unos 4-6 días abierto. Así que si te interesa hacer ensaladas un poquito más traviesas, más interesantes, va a ser un producto muy recomendable. Eso sí, cuidado con la cantidad de sal. Otro de mis productos favoritos. Queso rallado tipo Gouda. Esto es una maravilla. Yo lo utilizo mucho para mis pizzas saludables, mi pizza Marionetti. Este es un producto que tiene muy buenos ingredientes y aparte si te gusta el queso Gouda vas a tener un plus de sabor, ¿no? El sabor a queso así más potente, que también puede ser sustituible por una mozzarella si prefieres un queso más neutro de sabor. Ya te digo, para pizzas, para cualquier tipo de preparación donde quieras gratinar un poquito, hacerte unos macarrones típicos de toda la vida. Para cualquier plato, ya sea en su versión más saludable o simplemente si quieres disfrutar de un queso de calidad. Te recomiendo mucho este. Es de mis favoritos. Y a continuación te traigo uno de mis lácteos favoritos, este 100% saludable. Este sí que no tiene ninguna pega. Es este kéfir de Mercadona, súper conocido. Seguro que el envase te suena un montón. Y es un lácteo que es un poquito más líquido que el yogur habitual, que seguro que estás acostumbrado a tomar y que tiene un gran potencial saludable. Al final, el kéfir, el yogur y estos lácteos, por supuesto, sin azúcares añadidos. Este no los tiene. Son muy interesantes porque nos aportan probióticos, que son esas bacterias vivas que pueden tener ciertos beneficios para la salud. Sin que esto sea algo, digamos, que te vaya a mejorar la vida una barbaridad. Sí que puede asociarse a ciertos beneficios y sobre todo a buenas digestiones. Y además, a que aporta una fuente proteica de mucha, mucha calidad. Muy fácil de digerir y seguro que te va a interesar incluirlo en tu dieta de forma habitual. Así que este kéfir es mega recomendado. Seguimos con más lácteos. Este es uno que yo no había consumido mucho en este formato gigante de un kilo. Pero es un producto que la verdad que me está conquistando bastante. Es un yogur griego ligero, natural. ¿Esto qué significa? Bueno, natural es que es simplemente sin azúcar añadido, igual que el resto de productos que hemos ido viendo. Y ligero, light, es que tiene un 30% menos de calorías en comparación con un yogur griego original. ¿Podríamos consumir este formato en versión normal y no pasaría nada? Por supuesto. Lo único que vamos a tener una cantidad mayor de grasa láctea, que no es un problema, pero sí que va a superar un poquito el número de calorías que a lo mejor te interese incluir. Si estás en una fase de pérdida de grasa, quizá te interese bajar el número de calorías. Y esto, aunque parezca una tontería, se nota bastante. Sigue siendo muy saciante. Yo lo consumo últimamente, pues, casi a diario. Y me gusta mucho el formato porque, además de ser más económico, al ser un formato más grande, pues te sale más a cuenta que los típicos botecitos. Si sois dos en casa, le vais a sacar mucho provecho. Eso sí, importante, una recomendación de seguridad alimentaria. Una vez abierto, se recomienda máximo tres días en el frigorífico. Esa es su vida útil secundaria. Es decir, una vez que lo abres, ya no entra en juego la famosa fecha de caducidad que vemos en la parte delantera. Son tres días, así que, si crees que en tres días lo puedes consumir, quizá tu suelo te cueste un poco más, pero si estás en pareja o en familia, seguramente no tengas problemas. Yogur griego, ligero, de Mercadona, marca Hacendado. Súper recomendable. Y siguiendo con los yogures, aquí tenemos uno en un formato que, bueno, comparado con el otro parece menos cosa, pero realmente es un formato de medio kilo, de 500 gramos. Este es un yogur de Hacendado, más proteínas, que nos aporta una cantidad interesante de proteínas. Está un poquito más concentrado, es más espeso y también es uno de estos formatos sin azúcares añadidos, sin aromas y sin cosas raras. Sabéis que hoy en día en el supermercado y en Mercadona podemos encontrar muchas variantes. Para mí esta es la opción más saludable, es decir, un yogur normal y corriente, que sí que tiene un poquito más de proteínas, que a lo mejor no te interesa o simplemente no lo necesitas, pero para personas deportistas y para gente que busque una saciedad más allá. Es decir, si los yogures normales no te sacian y te sigues quedando con hambre, a lo mejor tu solución pasa por probar este más proteínas, ya que la proteína va a tener una saciedad mayor. Así que nada, simplemente es un yogur bastante normal. Lo que utilizan es una leche desnatada y eso hace que se baje de alguna forma el contenido de otros macronutrientes y que se concentre la proteína. Así que no lleva añadido nada extraño. De hecho, sus ingredientes son leche desnatada, pasteurizada y fermentos lácticos. No tiene nada más. Dos ingredientes, un producto saludable y recomendable. Y continuando con estos productos ricos en proteínas de hacendado de Mercadona. Aquí tenemos uno un poquito más polémico, que puede ser debatible su uso y su introducción en un contexto de vida saludable. Hablamos de una mousse de chocolate más proteínas. Esto es un postre lácteo, que ya va perdiendo un poquito la categoría de yogur, obviamente, que tiene además de leche, pues un poquito de cacao en polvo, lleva gelatina de origen animal para aumentar esa parte proteica y aparte de llevar almidones, algunos aromas y espesantes, que puede ser que a lo mejor haya gente que no le interese incluir tanto en la dieta, aunque realmente son seguros, pero ya son extras que modifican la textura. Una parte chula que tiene es lactase, es decir, este producto es apto para intolerantes a la lactosa, lo cual está muy bien, porque otros postres de chocolate no lo suelen llevar y si te gustan mucho las natillas y estas cosas, pues la verdad que está bien no tener este tipo de recurso de vez en cuando. La parte negativa, que aunque no lleva azúcar y su porcentaje o su cuantía de calorías es baja, sí que lleva edulcorante, lleva sucralosa, es decir, esto es un producto que en un contexto habitual no conviene que una persona que esté buscando una pérdida de grasa lo introduzca diariamente ni recurrentemente. Es un dulce, es un postre, es chocolate. Ahora bien, ¿por qué considero que puede ser un buen recurso? Pues sencillamente, si tú estás en una fase de reeducación de tu paladar, si estás intentando dejar de comer tanta porquería, tantos productos chocolateados, azucarados y demás, no puedes pasar de consumirlos a diario a cero totalmente, es decir, tienes que hacer un periodo de transición y este tipo de producto te puede ayudar a mantener un poquito ese sabor al que quizás estás acostumbrado, con la idea de que vayas reduciéndolo paulatinamente, con una alta saciedad, con una gran cantidad de proteínas y esto te va a ayudar a que te quedes bastante saciado. Pero consumirlo no es como tomarte la típica natilla de azúcar, que te pega ese subidón del azúcar, que a muchas personas, a mí por ejemplo me sucede, me entra mucho hambre, ¿no? El azúcar, no estoy acostumbrado a tomarlo y cuando me tomo un producto o un postre que lleva azúcar en altas cantidades, te da un subidón que te vuelves loco. En cambio, este tipo de producto, aunque sigue estando dulce, el dulzor que nos aportan estos edulcorantes es como más suave dentro de lo que cabe, la proteína ayuda a saciarte. A mí la verdad que es un producto que probé el otro día por primera vez, llegó a casa un poco de casualidad y lo he vuelto a comprar porque creo que puede ser interesante tenerlo para cuando tenemos ese capricho de chocolate, al que le guste el chocolate, pues no está de más y es una opción bastante interesante y que sacia mucho. Eso sí, tened en cuenta que es un bote grande, que tiene 200 gramos, con lo cual también eso ayuda a que te sacies bastante. Y por último, aquí tenemos otro producto más, proteínas de Mercadona. Esto es una cosa un poquito rara, esta aún no la he probado, de hecho está también en casa de casualidad, la compramos un poquito por probar, a ver esto cómo está, aún la tengo sin probar. No os puedo dar un veredicto sobre si está bueno o está mal, el resto de productos todos los he probado y por eso esto forma parte de una compra habitual que he grabado así un poquito también improvisado para aportaros estos productos porque me he dado cuenta que había grabado un montón de lácteos y he dicho, uy, pues vamos a hacer aquí un recopilatorio porque son productos que consumo diariamente. Pero este no, esto es una leche fermentada, esto quiere decir que no es un yogur básicamente porque lleva cepas bacterianas diferentes a las dos que tiene que llevar el yogur por legislación que son Lactobacillus vulgaricus y Extractococcus termophilus. Si lleva algo más añadido, alguna otra bacteria, una bifidobacteria, un LK6, de estos inmunitas famosos, pues ya no se puede llamar yogur y tiene que ser una leche fermentada. Más allá de ese detalle, este producto sí que tiene bastantes añadidos, bastantes edulcorantes y creo que queda en una categoría parecida a la anterior que veíamos más proteínas de chocolate. Así que dejaos un buen like si queréis que pruebe este producto en un vídeo aparte. Creo que lo voy a hacer de hecho con varios de ellos porque hay productos muy interesantes que merecen un análisis en el etiquetado mucho más al detalle. Aquí hemos ido un poquito pues modo rápido para que veáis esta variedad de productos, pero creo que muchos de ellos merecen mucho más y pueden ser analizados en detalle. Y creo que os va a interesar mucho, así que si tenéis dudas, seguramente por aquí os deje tarjetas y enlaces de vídeos individuales de cada uno de estos productos que sé que os gustan mucho. Dejadme también en comentarios qué tipo de lácteos soléis consumir de Mercadona, si creéis que me he dejado alguno fuera del análisis que es interesante y encantado de traeroslo por aquí e incluso deciros si yo lo recomendaría para una rutina habitual, para una dieta habitual o no. Así que nada más, por aquí el análisis de estos lácteos. Ha sido un placer traeros este episodio fermentado de lo del comer y nos vemos muy pronto con más. Ya sabéis que yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, especialista en nutrición y seguridad alimentaria y hasta la próxima.